DUDE DE LA DUDA El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 4 Pablo dijo que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no comprendan el Evangelio. Yo voy más allá de eso. Los espíritus inmundos les han impedido a los pueblos ejercitar el razonamiento en los pensamientos de Dios. Normalmente, las personas tienen pereza de pensar. Quieren todo masticado. Esto ha dificultado mucho su liberación. Es necesario resistir en el pensamiento. Debemos dudar de los pensamientos de duda, dudar del miedo y dudar de la preocupación, fundamentados en lo que Dios habló y está escrito. La mente, el intelecto, la razón o el entendimiento son los lugares de la decisión. La decisión entre elegir y obedecer al bien o al mal. Cuando se decide obedecer a la palabra del bien, el mal es neutralizado. A causa de eso, el mal ha invertido fuerte para intentar impedir que los pensamientos de Dios lleguen al intelecto humano. Sabe que si eso sucede, la persona será libre de su prisión, depresión o de lo que fuere. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8 versículo 32 El conocer se da en la mente. Si hubiera querido su verdad en el corazón, hubiera dicho, sentiréis la verdad. Cuestione los pensamientos de duda. Elija creer. Fragmento del libro El Pan Nuestro para 365 días del Obispo Edir Macedo